voy a presentarlo luego porque estoy tan emocionada pero quería agradecer a maría que está charlando con maría alonso que estamos en su casa y maría tiene un canal de youtube increíble también que te invito a que te pases maría alonso puig voy a arrancar leyendo algo que usted dijo tú dijiste nunca te avergüences por mostrar tu alegría esto es muy importante el propio uno de los psiquiatras más grandes desde el punto de vista que ha habido que fue el suizo Carl Gustav Jung el que Freud puso todas sus esperanzas en él pero él entendía que Freud se quedaba demasiado demasiado apegado al tema sexual con el complejo de Edipo y el complejo de Electra pues Carl Gustav Jung hablaba de fue el que elaboró el concepto de la sombra lo que nosotros ocultamos porque no queremos reconocer ya que a lo mejor en el entorno no es bien acogido y él hablaba de la sombra negra y la sombra blanca por ejemplo mira mi enfado a lo mejor lo tengo que secuestrar aunque pueda en un momento determinado tener sentido porque en el entorno en el que estoy no es aceptado pero él hablaba también de la sombra blanca es decir elementos en la vida humana como pueden ser la alegría que uno secuestra porque están en tornos donde la alegría está penalizado y donde le dices una persona las cosas funcionan están muy mal no es para que estés tan contento no es para que estés tan contenta y la persona por sentirse aceptada secuestra eso y a partir de ese momento le va a pasar una cosa muy curiosa que es que cuando vea a alguien alegre va a sentir una repulsión inmediata por esa persona porque para rechazarse ella misma tiene que rechazar a otros ya que la distancia que uno tiene consigo mismo es la misma distancia que tienes con los demás entonces la forma de rechazarte de bloquearte para que esa sombra blanca no emerja y no reconocer que la tienes tú es echarla en la otra persona es expulsarla es es sentir aversión y al hacer eso tú vas poniendo una capa más sobre tu propia alegría para que no aflore así que hay que sacar hay que sacar la alegría porque a ver yo creo que el ser humano cuando conecta con su verdadera esencia su verdadera esencia es alegría porque esa alegría porque es gratitud y la gratitud va ligada a la alegría va ligada a la sonrisa incluso momentos de dificultad entonces considero que sí que es lo natural creo que lo antinatural es la falta alegría lo cual no quiere decir que uno tenga que estar alegre en todos los momentos en momentos muy duros de la existencia hay que respetar la tristeza el dolor etcétera etcétera ahora bien luego buscar esa renovación esa recuperación para expresar la alegría que desde mi punto de vista es parte de nuestra naturaleza más profunda totalmente de acuerdo porque soy gran fan de él esto es todo lo que diga qué responsabilidad dios mío no me da 1 90 y soy más guapo que brad pide ahora hay que decir que sí lo siento mario ancho puig si queréis lo presento un poquito pero todo el mundo lo conoce él era él sigue siendo médico sí cirujano sistema digestivo general digestivo este conferenciante escritor escritor muy muy escritor por favor mirar cómo está este libro vale mirar todos los libros que hay por ahí sí y me encanta la trayectoria como cosas que has hecho en tu vida como que has pasado del de alguna manera vale así como del hacer no desde el bisturí te diré no del hacer a la palabra escrita y hablada al silencio un poco no a la meditación al mindfulness porque hablas mucho ahora del mindfulness y podías hablarnos un poquito pero te invitaría que lo hagas porque ahora se ha puesto mucho de moda estar en contra del mindfulness como que es una moda de empresarios lo empiezan a empieza a ver artículos mucho de esto que opinas vamos a yo creo que el camino de la madurez que todo ser humano recorre le lleva del hacer al ser y entonces cuando llegas al ser se trata de hacer desde el ser no de hacer para ser entonces uno reconoce en su ser que es completo y esto es de todo ser humano qué ocurre con el tema del mindfulness vamos a ver yo tengo la tengo la suerte de que cuando yo trabajaba como cirujano en boston un cardiólogo que que trabajaba en el hospital en frente de mi universidad fue la primera el primer científico en el mundo que investigó los efectos del mindfulness en la salud física él como cardiólogo sólo le interesaba el tema de la salud cómo gestionar cómo ayudar a sus enfermos a que gestionara mejor la hipertensión arterial es lo que le inquietaba fue la primera persona que viajó al himalaya con instrumental científico con un permiso por el actual dalai lama y estuvo haciendo registros de los monjes muy sofisticados luego volvió a los eeuu y con la esencia lo que había aprendido con personas del país hizo estudios para ver si se podían replicar los efectos a nivel cardiovascular y efectivamente se ha replicado luego otra serie de investigadores con tremenda o tremenda valor como john cabazín un phd de microbiología por instituto tecnológico massachusetts también él vio que tenían efecto estas cosas en los temas físicos y son los dos pioneros a nivel mundial en cuanto a científicos en lo que se refiere a la investigación de el mindfulness en la dimensión física luego cuando el doctor herbert benson el cardiólogo revisaba sus enfermos algunos enfermos le decían algo muy curioso doctor eso no sólo es que estamos mejor físicamente es que notamos que somos mucho más creativos en nuestra vida y esto nos sorprende se le empezó a tomar un interés en la neurociencia luego una serie de grandes científicos algunos han sido maestros míos empezaron a investigar desde un punto de vista exclusivamente neurocientífico que pasaba en el cerebro cuando uno entraba en estas prácticas llamadas del mindfulness qué es lo que está ocurriendo en el mindfulness primero hay que explicar muy brevemente forma muy sencilla que es el mindfulness el mindfulness es la expresión inglesa de dos conceptos que vienen del budismo que son shamata y vaipasana qué quiere decir shamata y vaipasana shamata voy a poner una una metáfora porque a veces el lenguaje literal se queda corto si yo un día por la noche cielo totalmente no hay no hay estrellas tampoco hay nubes es decir que ha salido como mucho la estrella polar enfoco con un telescopio hacia él hacia el cielo obviamente ese telescopio no puede ser operativo si se está moviendo shamata es la capacidad de estabilizar el telescopio para que no esté agitado vaipasana es la capacidad de observar a través del telescopio una vez que se ha estabilizado para poder ver lo que no ves con el ojo y con él con el simple ojo entonces el mindfulness lo que hace es equilibrar una desviación que tiene la mente que ya a la que hacen referencia en el vagabat gita hace tres mil quinientos años es un relato épico el dios krishna que se lauriga del carro de combate de arjuna ya le explica arjuna en una batalla que va a tener con sus primos hermanos que esa batalla porque claro arjuna no entiende cómo va a combatir con sus propios familiares y ahora y krishna dios krishna que es el auregal que conduce el carro combate le dice la mente es turbulenta realmente difícil de controlar la otsu en el año 2500 hace 2500 años la otsu creador de un libro espectacular que se llama el tao te king dice que la mente está alterada porque está siempre en el pasado o en el futuro y cuando vemos en el pasado vivimos en la depresión cuando vemos el futuro vivimos en la angustia buda hace 2500 años que es un contemporáneo de la otsu dice que la lo que hay que hacer es arreglar la desviación de la mente que ocurre que cuando esto se ha traído a occidente lo primero que se ha visto es que esa es equilibrar la mente produce inmediatamente un impacto a nivel físico que se puede registrar pero es lo segundo que ha mostrado es que aumenta la eficiencia porque aumenta la eficiencia aumenta la eficiencia porque cambian los circuitos neuronales que están activos que ha ocurrido en las empresas a muchas empresas no les importa el tema de la salud pero si les importa el tema de que su gente tome mejor decisiones que esté más atenta que analice mejor las situaciones que aprenda más deprisa porque hay que aprender cosas nuevas y como cambia el circuito lo que se llama la red neuronal por defecto la red ejecutiva central han empezado a ver un aumento de la eficiencia en la gente que es lo que ha hecho esto pues es lo que ha hecho es muy fácil en los hospitales el doctor benson empezó en la universidad harvard stanford berkeley hospitales como el md anderson cancer center de houston la institución número uno al mundo en tratamiento de cáncer lo aplican lo enseñan por un tema de salud instituciones en silicon valley que necesitan gente eficiente gente que que gestione bien la presión etcétera lo aplican qué es lo que está pasando pues está pasando un poco lo mismo que los masters y el coaching que claro que tiras una piedra y aparece un máster parece un coach entonces qué es lo que ocurre que se está primero que a veces las personas que enseñan estas metodologías no tienen formación suficiente número uno es que tiene una formación de un cierto rango número dos tampoco lo puedes presentar como si fuera la solución del mundo mundial como la panacea tú haces esto a diez minutos de silencio al día y toda tu vida se transforma no una parte de tu vida se transforma tienes que hacer otras cosas tienes que poner esfuerzo en lo que hagas tienes que poner foco tienes que cuidar tu lenguaje tienes que cuidar tus relaciones es una ayuda no es la panacea y esto es lo que ha producido desde mi punto de vista una cierta controversia pero no es una controversia contra lo que es el mindfulness o el impacto del mindfulness porque es que es tan rotundo que basta estar un poquito al día de esto para darse cuenta que sí es a veces el uso que se hace de esto la manera en la que se transmite la manera en la que se comunica y ahí es donde yo creo que se falla no te extiendas tanto me encanta que pero yo digo que 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 aprovechando por favor si no lo conoces vale o solamente te has leído sus libros te invito a que te pongas en youtube y pongas su nombre porque van a aparecer un montón de conferencias donde habla de diferentes temas como los que has pasado así por alto el foco todas estas cosas que no tenemos muy en cuenta la apatía cuando hablas de la apatía digo la apatía que alguien hable de la apatía ella por favor podrías explicar un poquito la apatía porque yo creo que es un tema la apatía es un tema que me pidieron cuando participé en la ciudad de las ideas en México que es uno de los eventos más impresionantes en los que he estado y donde además tuve la suerte de compartir escenario con un queridísimo amigo como Eduard Punset y y recuerdo le pidieron que hablara del desamor y a mí de la apatía la apatía es la inercia que el ser humano muestra que el ser humano expresa como justificación para no tomar la acción que necesita es decir es algo que uno se genera para no moverse porque el moverse le genera demasiado miedo como para hacerlo pero no consideremos que la apatía es sencillamente la inercia y tal no es que el cuerpo no 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 casi todos son procesos mentales y además tú decías que a veces es aprendida esa apatía por supuesto lo mismo que la impotencia es aprendida lo mismo que la desesperanza es aprendida es alucinante la cantidad de cosas que se aprenden y que luego uno integra como si fueran suyos estructuralmente y uno dice yo soy así me acuerdo una vez en mi consulta cuando yo ejercía la clínica que vino un chico bastante joven y vino así como muy nervioso ¿no? un adolescente y le digo siéntate ¿qué te pasa? y dice no no en realidad no me pasa nada bueno tengo alguna molestia en el estómago pero es normal el tío no paraba de hablar pero es normal porque soy muy nervioso todos somos muy nerviosos en mi casa mi madre siempre ha dicho que somos muy nerviosos le dije alto alto me toca a mi digo una cosa es que tengas nervios y otra cosa es que seas nervioso porque si yo tengo nervios lo puedo cambiar si tengo una fealdad en la oreja me puedo operar de la oreja pero si yo soy feo no puedo hacer nada ¿me explico? no puedo hacer nada entonces el problema muchas veces es que esas esos momentos de sensación de impotencia, incapacidad, desesperanza se convierten en yo soy incapaz y siempre lo seré y al utilizar un verbo ontológico la ontología es la ciencia del ser es parte de la metafísica al utilizar un verbo ontológico como es ser tú estructuralmente te defines así ¿cómo lo voy a cambiar? si es quien soy pues no es verdad no es quien eres es quien te crees que eres pero como no vivimos al nivel que somos sino al nivel que creemos que somos ese es el drama ese es el drama hablando del ser y antes que has nombrado a Jung el alma ¿qué opinas? ¿qué pasa con el alma? para mí es indiscutible que el alma es una realidad en el ser humano para mí hay tres realidades en el ser humano que son el cuerpo físico la parte material el alma la parte espiritual y el puente entre cuerpo y alma que es la mente es decir la dimensión fuera de temas religiosos la dimensión sutil la dimensión energética la dimensión más profunda más sabia más creativa es la dimensión espiritual en el ser humano esa dimensión espiritual al integrarse en el campo físico necesita algo de una naturaleza única que pueda integrar lo sutil con lo grosero lo que se dice las frecuencias no hercianas con las frecuencias hercianas y eso es la mente por eso la mente tiene tanto poder porque conecta con el cuerpo y toca la energía del alma entonces para mí el alma es eso es nuestra verdadera realidad nuestra dimensión cuando hablo de alma hablo de consciencia es decir de capacidad de darte cuenta de capacidad de ver hablo de capacidad de crear lo que pasa es que desde mi punto de vista nuestra alma está fundamentalmente dormida y ha de pasar por distintas razones por esta experiencia física para despertar y reconocerse en su verdadera dimensión y su reconocimiento en su verdadera dimensión es el reconocimiento de que el alma la conciencia es solo dos cosas sabiduría y amor por eso grandes seres humanos como puede ser Jesús decía se os examinará en el amor pero claro cuando hablamos de amor no estamos hablando de un sentimiento porque claro a mí si me examinan por mi amor a mi mujer a mis hijos voy a sacar muy buena nota no a mí se me va a examinar en el agape que es el agape no es nieros el amor a mi pareja ni es filia el amor a mis amigos a mis hijos es un amor que no es sentimiento es una lección es decir es tratar a un ser humano aunque no sientas cariño como si lo sintieras es la forma más elevada en eso se me va a examinar que pasa que solamente cuando uno va avanzando en la vida y va viendo pues los condicionamientos mentales los sufrimientos por los que pasan los seres humanos uno es capaz de conocer comprender y perdonar y en ese punto creo que es el viaje del alma por eso para mí una persona que está madurando es una persona cuya alma está creciendo y de hecho desde mi perspectiva siempre porque es un campo obviamente muy personal cuando la vida nos manda cosas que no nos gusta y que todos yo el primero a ser posible rechazamos nos la manda o nos lo manda no para fastidiarnos sino porque aunque nosotros no lo queremos nuestra alma lo necesita para crecer esa respiración onda bueno si te contara con esto me acabas de decir tan potente entonces ¿tú crees que ya muestros que esto sigue? que hay vida después hay vida después de la vida yo ahora estoy en un momento sobre todo leyendo filosofía hindú donde estoy en una encrucijada en mi reflexión yo si creo que que hay una dimensión mucho más allá de la que estamos contemplando y esa dimensión es una dimensión yo diría que sumamente inspiradora he conocido personas que han fallecido instantáneamente y han vuelto a la vida uno de los personas que se estrelló en aquel avión en los andes es un buen amigo mío y él murió y volvió entonces conozco su experiencia porque él me la ha contado en la intimidad de su casa con su familia etc y sabemos que esto porque conoce otras personas que han hecho y la sensación que todos cuentan y que está muy descrita en los libros es una sensación de enorme paz y de enorme seguridad eso va por un lado para mí es imposible describir lo que pueda haber más allá lo que creo es que como decía la gran tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross la muerte es un amanecer ahora es un amanecer en tanto sepas valorar la vida no como escape de la vida yo no comparto la opinión de que estamos aquí para sufrir y para ganarnos luego un sitio tal yo creo que estamos aquí para vivir plenamente para descubrir cómo somos y que eso se extienda en la dimensión que proceda ahora bien la filosofía hindú tiene un tema bastante interesante que comparte con la filosofía budista por lo menos el budismo tibetano que es la vuelta de las almas no a insectos como por ejemplo en algunas partes de estas filosofías puede ser sí a formas nuevas físicas porque ese alma tiene que seguir evolucionando es decir es como si tuviéramos que hacer un currículum unas asignaturas entonces tú puedes elegir la velocidad a la que pasan las asignaturas lo que no puedes es decidir las asignaturas que son y es posible quizás no me parece incompatible ni siquiera con una visión cristiana de la existencia es posible que un alma que no ha terminado de evolucionar necesite más tiempo tome forma física en otro ser humano más evolucionado que el que falleció y siga su proceso esto obviamente son siempre formas de ver la realidad que no se pueden demostrar y que sin embargo por lo menos permiten hablar de campos muy complejos de la existencia de una forma que para mí al menos no es insensata no es absurda porque cada vez hay más médicos como tú que están hablando de esto y cada vez hay más registros de experiencias cercanas a la muerte y empieza la gente como a hablarlo más y esto alivia otra vez alivia muchísimo que gente conoce que médicos empiezan a hablar de esto sí no solamente ha habido comunicación por grandes médicos de experiencias que han vivido sino porque yo creo que al final nosotros tenemos que entender una cosa lo decía muy bien Oscar Wilde decía la mayor desgracia del ser humano no es que se va a morir es que no sabemos cómo vivir entonces yo creo que el verdadero desafío no es plantearse si hay algo o no después de esta vida el verdadero desafío es cómo puedo vivir la vida que estoy llamado a vivir porque estoy convencido que si tú vives plenamente sabes morir a mí la leí la leí porque tuve que estudiarla ya que hice un tema durante dos años estudiando filosofía y metafísica estudié la cuando tiene tanto tiempo bueno es que como no paro y ya tengo bastante juventud acumulada pues algo se va siempre me impresiona la muerte de Sócrates cuando Sócrates injustamente condenado por el senado ateniense toma la copa de cicuta que le ofrece el verdugo hasta el propio verdugo aparta la cabeza porque no puede aceptar no puede asumir que un hombre obviamente tan bueno pueda ser condenado a muerte y están todos sus discípulos llorando y hay un cuadro precioso de David donde está hasta el propio Platón su discípulo digamos más relevante y él hace una exhortación a la vida y a la muerte porque de alguna manera él refleja que ha sabido cómo vivir y por tanto no teme cómo morir yo creo que tememos muchas veces el morir porque no sabemos vivir mientras que cuando uno sabe vivir yo creo que se acerca yo lo sabré cuando me toque se acerca a la muerte de otra manera el gran Pablo Neruda decía una frase que a mí me impactó mucho decía confieso que he vivido confieso que he vivido entonces creo que es ese punto es decir en nuestra cultura occidental la muerte la ponemos como algo oscuro no sé qué no queremos hablar de ello entonces claro uno de mis libros se llama vivir eso es un turgente lo hice un día pensando en esto que damos por hecho que mañana tendremos tiempo para arreglar una relación mañana tendremos tiempo para hacer el viaje en nuestra vida ya lo haremos mañana no vivir eso es un turgente porque el mañana es una interrogante y eso es lo que creo que nos pasa que cuando uno no tiene en cuenta su fragilidad su mortalidad tampoco aprovecha plenamente la vida tampoco aprovecha plenamente la vida es que yo aquí me estoy haciendo las preguntas que quería hacerme para mí misma es que yo aquí me estoy haciendo las preguntas y ha dicho usted cosas tú has dicho cosas que bueno que quería escuchar de ti así de claro digo esto lo tiene que decir Puch este para ir terminando porque yo sé que bueno que eres un hombre muy ocupado este has nombrado ¿no? el amor de tus hijos tu mujer bueno tu mujer yo sé que ha sido un apoyo importantísimo igual que mis hijos mis amigos y tu padre con el ogoshi mi padre, mi madre, mis hermanos eso en este momento donde se habla tanto de ser independiente autosuficiente y que hay un documental excelente no sé si lo has visto la teoría sueca del amor por favor siempre lo recomiendo que habla justamente de lo pone en tela de juicio esto ¿qué piensas? si somos seres interdependientes ¿qué piensas? si somos seres interdependientes respondientes SIDO que estas sí yo creo que los seres humanos quedamos atrapados en esquemas lingüísticos es decir decimos lo 1 o lo otro si eres independiente no puede ser interdependiente si eres interdependientes pues independiente yo creo que pueden ser las 2 cosas Vamos a ver, para mí la interdependencia es construirme plenamente en relación, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de independencia, yo casi utilizaría más la palabra autonomía, es decir, la capacidad de creer que tienes recursos, de sentirte responsable de ponerlo en marcha y no generar una dependencia, lo que se llama una experiencia de paternalismo, que venga a otro y me lo resuelva. Yo las personas que he visto con mayor conciencia, con mayor sentido de responsabilidad, con mayor ilusión, son personas tremendamente cercanas, son personas tremendamente comunicativas, son personas absolutamente conectadas con los demás. Ahora, si yo la conexión con los demás la establezco no como una relación de encuentro, sino como una relación de dependencia, yo no estoy valorando la relación, lo que estoy es protegiendo mi miedo a la autonomía, amparándome en otros que me protegen. Las dos cosas las necesitamos, no son contradictorias. ¿Alguna pregunta más, Nico? Que siempre estás ahí detrás y siempre es... ¿Qué? ¿Perdón? Es que... no, no, ahora no tengo... ¿Absorto? ¿Absorto, Montse? Estoy en otra dimensión. Muy bueno, ahora le contaremos lo que pasó fuera de cámara. Muy bueno. Este, Mario Alonso Puch. Quiero que todo el mundo sea testigo de que he cumplido un sueño. Que yo era una persona que no se atrevía a soñar. Hasta hace unos años que empecé. Sé que hay mucha gente que no se atreve a soñar. Así que, por favor, soñar, ¿sí? De verdad, a lo grande. ¿Sí? Y conectaros y estar muy abiertos. Y eso, lo que tú has dicho, ¿no? A conectar con el otro. Porque gracias a eso conecté con María, ¿no? Y aquí está Mario Alonso. Es decir, que estemos más conectados y confiados también. Que, ¿no? Menos... Que estemos más confiados y que nos sintamos más interdependientes también. Y yo añadiría... Obvio, obvio, obvio. No, no, no. No, no. Sobre el sueño. Que si el sueño no es lo suficientemente grande como para que te dé un poquito de miedo y vértigo, es que no es un sueño que valga la pena. Bueno, entonces tú lo eras, ¿eh? Tú tienes que notar... Sí, sí, yo lo tenía. En la tripita ese vértigo. Porque eso es lo que te hace crecer y eso es lo que aflora verdaderamente tu potencial. Totalmente de acuerdo. A tener sueños ya que nos duela la barriga. Mario Alonso Puig, por favor, seguidlo en Instagram, miradlo, leedlo. Esto es una gloria. Eduard Ponset se nos fue, pero hay gente como usted, como tú, que sigue ahí. Y para terminar, siempre ofrecemos para agradecer, porque mi página se llama Living with Choco, viviendo con chocolates, ¿sí? Para que saboremos la vida, unos chocolatillos para toda tu familia. Por favor. ¿De Francia? Lo mismo que lo hace el libro. Sí, tuvo el libro, Consciente a Gallas. Mi perdición. Es un poco lo que decía Oscar Wilde, hombre, que además que he contratado en la cárcel, se llama De Profundis, decía... Yo hay algo que no puedo resistir, la tentación. Pues ya está. Lo he dicho todo. Lo has dicho todo. Lo he dicho todo. No puedo resistir la tentación. Muy bien, gracias. Ah, tienes la pregunta, vale. Es que yo, cuando miro un poco sus charlas y me doy cuenta que tiene una memoria espectacular, se acuerda de todo, visiblemente, cómo lo hace, porque es una cosa que yo no lo logro. ¿Qué me acabas de preguntar? La memoria, debemos ser, sí. No, eso es no. Bueno, vamos a ver. Se entrena, ¿no? Sí, la memoria se entrena muchísimo. Yo leo mucho, reflexiono bastante, busco asociar temas y eso hace que se te vayan quedando las cosas. Sí es verdad que cuando doy un curso, a lo mejor hay 20 o 30 personas, muy rápidamente me aprendo los nombres. Entonces, ahora sí pide un esfuerzo. Yo tengo que tener un nivel de concentración y un nivel de esfuerzo. Es decir, creo que no tengo un don de memoria prodigioso, creo que tengo una buena memoria de base. Lo que creo es que la he cuidado mucho. Considero que la memoria, que a veces se considera que es una facultad de segundo orden, la memoria es clave porque todos los procesos intelectuales, gran parte de los procesos creativos, beben de la memoria. Es muy difícil ser creativo en algo de lo que no tienes ningún registro. Es muy difícil que tu inteligencia pueda encontrar solución a ciertas dificultades o problemas si no va para atrás y ve dónde tienes los recursos que en situaciones parecidas te permitieron resolver el desafío. Entonces, eso es lo que procuro. Y creo que si entrenáramos la memoria, todos nos veríamos muy beneficiados. Hay dos cosas que considero mentalmente que es imprescindible entrenar. Una es la memoria y otra es la capacidad de atención. Porque la capacidad de atención que está sobre todo localizada en la región dorsolateral del cerebro es clave porque es la que está en nuestra memoria RAM y es la que conecta todas las cosas, pasado, vivido, futuro anticipado de una manera muy especial. Y los daños en la región dorsolateral producen enormes limitaciones a la hora de operar. Entonces, a pesar de que muchas cosas no es necesario aprenderlas de memoria, creo que es fundamental coger libros, estarse aguantando la página, la atención, entrenar la atención. Antes hemos hablado también del mindfulness. Y a lo mejor cuando has terminado de leer dos páginas, hacerte una pregunta, ¿qué he leído? Entonces, si no te acuerdas de nada, no es para decir qué mala memoria tengo. No es, bueno, me voy a fijar más en las otras dos. Y así también vas potenciando la memoria. Yo a veces cuando leo libros de cierta complejidad, al cabo de un rato, digo, a ver, ¿cuál es el resumen de lo que he visto? Y eso está haciendo trabajar la memoria. Y hice un videíto así en broma, pero lo que te decía antes, hice un vídeo que era un deporte de riesgo para crecimiento personal, del que está muy de moda, y era el simmo. Y veías a alguien así practicando el simmo, era el simmóvil. Porque el móvil, el smartphone actualmente, ¿no crees que es un roba atención, un roba foco peligrosísimo? Está, vamos, de hecho, ya algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo desde hace tiempo. Lo sé de forma directa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mi páncreas sufre. Y si tuvieron una diabetes que afortunadamente no la tengo, pues tendría que tomar mínimo por no decir nada. ¿Qué pasa con la tecnología? Que nos tiramos de cabeza. Entonces tenemos la tecnología cuando estamos comiendo, cuando estamos cenando. La tecnología viendo los emails a las 11 de la noche, evitando la producción de melatonina por la epífisis. Y todo eso hace daño. En lugar de estar con una cosa estamos en 7 pantallas y genera un daño en la atención. Y ya digo que hay empresas muy conocidas a nivel mundial que son pioneros en todo tipo de tecnología, que ellos mismos están diciendo que ojo con ese uso de las tecnologías. Como el alcohol, ¿no? Para cuidado con tal, pues es lo mismo. Ojo, tenga usted cuidado con eso porque sabemos que está subiendo los déficits de atención, sabemos que hay mucha información pero cada vez hay menos comunicación. Existe lo que se llama la adicción digital y hay incluso psiquiatras que están especializándose en cómo reducir esa adicción. Entonces no es de mucho menos un rechazo al móvil. El móvil ha salvado muchas vidas, muchísimas vidas. No es un rechazo a los ordenadores. Los ordenadores nos permite como una ventana al mundo conectar con las mejores universidades del mundo. Para nada. O en medicina, el brazo robótico permite hacer cirugías con una precisión y con cero temblor. Nada de eso. Es nuestra relación con la tecnología. Es una adicción que tenemos que ser capaces de controlar y decir, si yo tengo una comida, salvo hoy tengo un hijo enfermo y tengo que tenerlo ahí, tengo una comida, yo estoy con la gente con la que como. Si estoy escuchando a alguien, no estoy así. Si me voy a acostar, dejo que mi cuerpo me recupere y no bloqueo un mecanismo fisiológico con la luz azul que emiten las pantallas. Y si hacemos eso, podemos disfrutar de lo uno y del otro. Si no lo hacemos, podríamos disfrutar de una cosa, pero el precio que vamos a pagar es enorme. Enorme. Bueno, ahora sí, ahora sí que has terminado como soñaba, porque es uno de los tiempos. Con enorme, querías que salga a acabar con enorme. A ver cómo sale la palabra enorme. Tiene que salir la palabra enorme. Al final, ya pillo la palabra. Este hombre ya no habla más. Enorme. Mira, me parece que tienes humor, porque yo normalmente tengo mucho humor, pero contigo ya estoy tan nerviosa que tengo el humor como un poco apartado. Este, bueno, María Alonso Puig. Ahora me toca otro sueño, no sé, voy a pensar que cómo sigo. Mil millones, millones de gracias. Sigue haciendo lo que haces. Un montón de gente está ilusionada contigo. Muchísima gente está ilusionada contigo y les llenas la casa mientras te campan con los platos y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Decirte que he estado súper cómodo en esta entrevista, que me has hecho unas preguntas de mucho calado, muy difíciles de responder. De hecho, en muchos casos la pregunta habrá sido bastante mejor. Gracias.